Sin fin records, deja libre el sentimiento 1, 2, 3, ya, ponme el micro, suelta el jazz Deja atrás el mundo sin rumbo y vas a volar Disfrutar la vida, sube, yo seré tu guía Cuando tengo un mal día, la música es mi salida En las caídas hay heridas, no hay por qué negarlo Te quedas tirado, lucharás por superarlo Aquí está mi mano, hermano, por si lo ocupas Aquí están las respuestas a todas esas preguntas Dudan, depresiones, amores, preocupaciones Se van quedando en el beat, con palabras en canciones La cuestión es ser feliz, eso es todo El problema está cuando no encuentras el modo Solo como mongo lo controlo mi tono Rap, solo, solo rap, contra el micrófono Lucho contra el cronos con un bolivos Son dos corímenes los que mueven los ritmos Como el beatbox, rompo el silencio y la ley Sin fin records, solo relájate y pulsale el play Deja de pensar en pensar Date un tiempo para descansar Respirar, suspirar, volar libre como el viento Mira el cielo, olvida el tiempo y deja libre el sentimiento Deja de pensar en pensar, date un tiempo para descansar, respirar, suspirar Volar libre como el viento, mira el cielo, olvida el tiempo y deja libre el sentimiento La meta está fuera de la estratosfera, yo de pie ante el viento y marea, girando la esfera Ea, esa es la idea, yeah, mi mente pasea hasta que el gallo cacarea Vea y crea lo que quiera hasta que esto acabe, mis sueños en naves, mis pulmones graves Chale, ya todo nos vale, poniéndole cuerpos al final todo sale Vale más lo que haces que lo que dices, está de más lo que los demás opinen Que hablen, que critiquen, el mundo está wey, sin fin rec, solo relájate y pulsale play Deja de pensar en pensar, date un tiempo para descansar, respirar, suspirar Volar libre como el viento, mira el cielo, olvida el tiempo y deja libre el sentimiento